hola que tal gente de youtube como estamos aquí su camarada mintunfue señores y trayéndoles más gresca del invocador señores la partida pasada si me fue un poquito mal la verdad no no salió nada bueno nada 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 bueno vamos a ver si en esta partida nos va bien o un poquito mejor a lo que empieza la partida muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días y vamos a cambiar ese y voy a cambiar este por algo a ver qué me veo espero que me den algo bueno voy a tomar un traguito de agua un placer saludable le quedan tres cartas al huevo no en serio aunque creo que vamos a tener una victoria súper rápida señores sé creo creo eso creo mirando más y luego le robo esto de este juego que más le ponte de la vida no seas mamón un huevón a la vez lo tengo que joder ya lo tengo que joder y ya aquí estaba doctor boom ok no 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 tengo que tengo que sacar algo en boca ok este que puedo hacer güey no necesito esto y esto huevón roba tres cartas verga pero eran cuatro cartas para mí no para ese güey ve esta carta porque está media uy 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 ok aquí hay una una copia una copia a huevo ok 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 perfecto güey no voy a hacer una carta chingón me vaya a valer pene güey vamos vamos yo me confié que iba a ser una victoria fácil y creo que creo que no va a ser una victoria fácil o tan rápida como yo pensé güey tantas posibilidades a la verga güey vamos 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 ay güey que vamos a tirar me otorgue a sigilo güey hijo de puta güey se viene con todo el vato güey neta eso fue lo que hizo? ok huevón entonces vamos a hacer esto ehm nueve ehm silencio el esbirro güey cambia el ataque por esa madre elige tres copias y creo que voy a usar a Dr. Boom güey o el de duplicarse al otro no puedo güey no puedo ponerle duplicarse al otro es un hechizo güey que pendejes güey ay no seas mamón patoneta escudero asistame hijo de su puta creo que voy a perder señores eh creo que voy a perder siete siete güey complica su salud güey se la cambio güey a ver que tiene ahí arriba el puto güey el poder de Ragnaros tengo el poder yo tengo el poder el poder de Ragnaros hijo de púta güey este ok ya vi ya vi ya vi bien este de todas maneras 7 a ver como va a estar aquí la jugada se destruyó esta quedan 11 huevón puede que la jugada me salga mal señores puede que la jugada me salga mal no hay problema subete a la verga tú pégale aquí pégale el 2 por favor no me salió como yo quería we la calle la calle bien cagadas por qué señores por qué carajo yo soy el único culpable de esta partida estaba ganada el huevón puta madre pero así señores a veces se gana a veces se pierde y esta vez me tocó perder dijera la canción así es que no se preocupen puede que ahora sí nos toque una victoria otra vez el mismo culero la victoria ok chingueso madre va a ser el cambio de todo me toca a mi primero we a huevo hijo de tu puta madre we joder perra traigo la vida in espera ese al mismo puñeto we ahorita que vea yo la reposición cagar me revisa ese we no me da que tiene el wey que me va a joder mi legendaria porque ya valió gente y 3 chingas a tu madre wey y no le temo a la muerte así empezó el vato Puede, puede, puede Uy, mira nomás Pero no me alcanza Ay, güey Ok, por lo menos aquí voy a usar mis cartitas ya Me tiene que joder ese güey a huevo Me va a atacar a la cabeza No sé qué vaya a ser el puto ¿Qué les dije? Qué tipo de perra No le temo a la muerte Vamos, un tón No, hay miedo a la serie Ok, la que viene, güey Aquí tengo que tirar todo No mames, no sé qué pedo aquí, güey No espero ya se voy a usar esta carta Dice, grito de batalla Destruye a todos los otros esbirros y descarta tu mano Ok, Dr. Boom Ok, Dr. Boom Güey, qué pedo, güey ¿Cuántas cartas tiene ese puñete de esa monada? La tengo que jugar y me va a dar dos O... Me va a dar dos cartas, güey Me va a dar dos cartas, güey A la verga Pero el vato la tiene también O sea que ya valí verga ya Pero lo que él tire Silvana me lo va a dar Y la tiene que jugar a huevo La tiene que jugar a huevo La tienes que jugar, puñetas Pero qué puto, güey Se la está rifando el vato, güey No, 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 no ¿Qué puedo hacer aquí, güey? No tengo tiempo para jugar Ahí está, güey Vamos a ver, güey Voy a perder contra este güey otra vez, güey No seas mamón, güey A la verga Se subió un 30 de vida otra vez Hijo de perra, güey Mira, güey Me están dando... No dejen sobrevivientes Chala, a verga No te voy a dar chance De querer más daño, culero 6, 6 son 12 Vamos, vamos No me lo puedes joder, güey Ese güey Ese güey tiene la carta que yo usé apenas Ahorita te vienes con papi, puñetas Ok, güey, vamos Para empezar Tú te vienes conmigo, güey Se le haces esas puñetas, güey No dejen sobrevivientes No voy a salir con sus cartitas puñeteras, güey Porque si no... Creo que ya la tenemos ganada Espero sea el mismo puñeta, güey A huevo, hijo de tu puta madre Huevo, señores Tenemos una victoria más Así es que Minimum se despide Nos vemos hasta la próxima Ya sabes Like, comenta y favorita Compártelo con tus amigos En tus redes sociales Nos vemos hasta la próxima Chao, motapaka